Jajajaja A punto de partida Ah Baile del troleo Sabi ¿Quieres saber qué pasa con el baile del troleo? ¿Qué pasa con el baile del troleo? Ya vas a ver ¿Dónde estás? Ahí estás Ya te vi Baile del troleo Baile del troleo Voy a ir a pura pistola Para subir a nivel del paseo Tienes que hacer 50 kills con un arma secundaria Neta Y 70 kills con silenciador Hola Crespo Mírame Sabias que le quitaron El fuego amigo a la Al ¿Quién es eso? El que era la Melusi en la anterior Y como él Y el Virgilio no No Pero Y el Virgilio Ahora está vivo El que era Virgilio Corremos Tengo que rushear Tengo que rushear super agresivo Para que no nos alcance Virgilio Sofía aparece en otro lugar ¿Dónde está el Virgilio? Él no está allá idiota Nos está siguiendo El Porque Esofi Sofía Sus birds Cuidado ¡Curre! Carre! ¡Curre! No! ¡erez Esa fría! Aquí no alcanzó Me morí Dos alcanzaron a Lo metí salgamos baile del troll no más déjeme hacer un desafío de jugar con una gente de la especial porque te saliste la killcam final fue maravillosa